8 y 33 de la mañana amigos, seguimos en TV Perú Noticias. Y es un grupo de expertos en acceso por cuerdas, fue de vital importancia durante los desastres naturales que afectaron a nuestro país. Con su técnica rescataron a muchas personas y ayudaron a conectar zonas aisladas. Donaron su tiempo y su experiencia. Gracias a su intensa labor lograron evacuar a tiempo y llevar ayuda a los afectados de las zonas de emergencia tras los últimos huaicos e inundaciones. Ellos son integrantes de la asociación APETAC, un grupo de expertos en acceso por cuerdas que no dudaron en acudir a lugares como Chosica, Santa Eulalia y Chaclacayo para poner a disposición sus técnicas. Pudieron acceder al puente verde que se había colapsado. Montaron unas tirolinas ahí y empezaron ahí las labores ya de hacer el cruce de los víveres, de provisiones e incluso personas que querían trasladarse de un lado a otro del puente. A bordo de helicópteros de la policía recorrieron diversas zonas de Lima. Su misión era conectar a la población aislada tras la caída de algunos puentes. Lo que nosotros hacemos es asistir a un punto, instalar una tirolina con las cuerdas, apoyarlos a transitar sus provisiones y luego unos días, cuando haya bajado la emergencia, se retiran las tirolinas y no dejamos nada. Su aporte fue importante pues con su experiencia ninguna vida corrió riesgo durante las evacuaciones. Además llevaron con ellos todo su equipo profesional, entre cuerdas, poleas y diversos objetos fundamentales para este tipo de emergencias. Lo básico y principal son las poleas, en este caso una polea doble para formar lo que es la tirolina, por medio de cuerda, traspasar así como pueden ver en una de las fotos, una cuerda y las poleas para poder transitar por medio de la cuerda y unir los dos extremos. Los representantes de APETAC recomiendan a los voluntarios en rescate, a tomar sus previsiones, no exponer sus vidas y dejar este tipo de intervenciones a los especialistas. Lo que digamos notamos es que bastantes personas tienen la voluntad de ir, de apoyar, pero a veces no son suficientes capacitados para hacerlo de la manera correcta que al final puede generar un mayor inconveniente y mayor riesgo para las mismas personas. Entonces tratar de analizar el conocimiento que uno tiene, no improvisar. Su compromiso con los más afectados aún continúa. De ser necesaria su presencia en alguna zona de emergencia, nuevamente están dispuestos a brindar su ayuda con sus conocimientos para un acceso seguro por las cuerdas.